El video de la ciudad presenta este fin de semana Parque Nacional Cuervo Es una experiencia gratificante, diferente Arenas blancas, rayas, mar, verdes, turquesas, celestes, azules, verdes Una fauna increíble, guacamole, loros, ñeques, iguanas de mar Telefines, mantarrayas, tiburones Hemos visto mucho este fin de semana Y recogemos un poco de ello en este video Coiva, un paraíso que existe en Panamá Para que todos lo disfrutemos Un pequeño video que muestra algo De lo que estuvimos viviendo este fin de semana Desde la cima Parque Nacional Coiva Excelente, un paraíso superante